Seguimos transitando este recreo diario en este sexto año consecutivo, sexta temporada, y seguimos recibiendo gente amiga, columnistas que se suman a este programa. En este caso, un amigo de la casa, el Chano Rossi, alguien que va a hablar acerca de algunas reflexiones de la vida diaria. En este caso vamos a tratar un tema muy importante que es el tema de la humildad. Hola Vicky, hola Martín, hola Negra, ¿cómo están todos? Un saludo a la gente que está mirando en sus casas, detrás del televisor. Mi nombre es Luciano Rossi y vamos a empezar con este segmento que se llama Reflexiones para el Diario Vivir. ¿De qué se trata? Bueno, vamos a analizar un tema determinado que nos convoca en la vida diaria y que nos atraviesa y que impacta directamente en nuestro diario vivir y que muchas veces nosotros no nos tomamos el tiempo para reflexionar, para estudiarlo y para ver qué sentido nosotros le damos en nuestra vida a eso. Tal es el caso del tema que vamos a hablar hoy, que es el de la humildad. Nosotros entendemos que la humildad se da en distintas situaciones de la vida y más o menos sabemos de qué se trata la humildad o de qué se trata ser humildes. Sin embargo, muchas veces no nos detenemos a pensar qué impacto tiene eso en nuestra vida y en el destino que nosotros le vamos a dar a nuestra propia vida. Entonces, estudiar la humildad en nosotros mismos es estudiarnos en nosotros mismos, es estudiar cómo eso modifica o cómo eso va formando nuestras actitudes diarias o cómo eso va formando nuestras palabras, nuestros pensamientos. No hay un tipo de humildad. O mejor dicho, la humildad no se aplica a una sola determinada situación. Por ejemplo, no somos humildes si tenemos pocas cosas materiales solamente, no somos humildes solamente si nos quedamos callados, no somos humildes solamente si somos solidarios, no somos humildes solamente si aceptamos el error del otro. Se da en distintas situaciones y en distintas oportunidades. Hoy vamos a ver la humildad sobre la humillación que se nos puede hacer cuando, por ejemplo, recibimos alguna ofensa. Y en esto la Madre Teresa habla mucho y tengo una frase acá atrás que está muy buena y que voy a compartirles que dice Aprendemos de la humildad, aceptar humillaciones alegremente. ¿Qué nos quiere decir la Madre Teresa con esto? No se trata de aceptar humillaciones de tipo gratuito, es decir, que nos insulten, que nos menosprecien y nosotros guardarnos ese rencor, reprimirnos ese dolor y seguir adelante. No, no se trata de reprimir, se trata de transformar. Está ahí la clave. Nadie quiere reprimir un rencor, nadie quiere reprimir un dolor, porque sabemos que ese rencor, ese dolor, ese momento amargo que nos pasó, si nosotros lo guardamos dentro de nuestro, sale después de una manera que no esperamos y sale de hecho lo peor de nosotros. Lo que tenemos que hacer cuando alguien nos ofende, cuando alguien dice alguna mentira sobre nosotros, cuando alguien nos pincha en ese defecto que sabemos que tenemos y que nos duele y que estamos cargando y trabajando sobre ello y alguien viene y nos dice eso, es transformarlo. ¿Y cómo se transforma? La única fórmula para transformar algo negativo, positivo, algo doloroso en comprensión, es el amor. El amor es la clave, el amor es lo que nos va a dar ese salto de octava, el amor es lo que nos va a ayudar a nosotros a llevar esa carga y a alivianarla y a soltarla. Es decir, ahí es donde trabaja la humildad. Si a nosotros nos ofenden porque, por ejemplo, queremos hacer un cambio en nuestra vida, muchas veces le han pasado a muchas personas que se deciden hacer un cambio en sus vidas y buscan alguna veta espiritual o buscan transformarse de alguna forma interiormente y generalmente el ámbito que los conoce, el más cercano, porque siempre el desafío está en principio en el ámbito más cercano, intenta una especie de humillación consciente o inconsciente, porque por ahí sale también de los mismos familiares o el grupo cercano de amigos o el grupo de trabajo que cuando uno quiere empezar a hacer un cambio en su vida se siente humillado o alguna especie de broma que a uno le duele. Ah, si vos antes no eras así, ¿qué te hacés? Ahora, ¿qué querés ser? Entonces, lo van humillando de cierta forma a esa persona que quiere empezar a hacer un cambio. Bueno, esa es una buena señal. Y es una buena señal ¿por qué? No es que nosotros querramos que nos humillen gratuitamente, sino que esas cosas van a pasar, suelen pasar, porque son las primeras pruebas que nosotros tenemos que superar. ¿Y cómo se superan esas pruebas? Transformándolas, transformándolas con amor, convirtiendo esa humillación que puede salir de otro en amor, en comprensión. Cuando nosotros comprendemos que la otra persona tiene un cierto grado de ignorancia, como tenemos todos, pero en determinados ámbitos distintos, empezamos a entender que es fundamental devolver la humillación con amor. ¿Por qué? Porque nosotros no vinimos solamente a transformarnos a nosotros mismos. Mientras nosotros nos estemos transformando a nosotros mismos, vamos a transformar también nuestro entorno. Eso es así y pasa inevitablemente. Entonces las pruebas van a venir de nuestro entorno. Y esas pruebas son las que nos van a hacer más fuertes y las que nos van a dar la convicción para hacer el camino que nosotros empecemos a transitar. Entonces, esa humildad tiene que salir de la vida diaria, de las pruebas cotidianas que a nosotros se nos ponen, como por ejemplo es el caso de la humillación. Y es ahí donde nosotros tenemos que transformar ese dolor que nos puede generar alguna ofensa en comprensión y en amor. Y muchas veces nos toca agachar la cabeza, muchas veces nos toca devolver palabras de amor, muchas veces nos toca irnos de un determinado lugar porque no es lo que nos corresponde, lo que nosotros es el hábito en el que nosotros podemos desenvolver, este grado espiritual que estamos buscando. Y muchas veces nos toca responder con firmeza. Está en cada uno saber cuándo aplicar cada situación, ¿no es cierto? Pero la clave siempre es el amor, la respuesta con amor. No sirve de nada decirle a una persona una verdad que sea dura, que le haga doler, que la lastime, porque eso sería crueldad. Va a servir siempre si esa verdad se da con amor para que la otra persona verdaderamente pueda cambiar, pueda transformar, pueda comprender y no se sienta atacada. Así que amigos, le mando un abrazo grande, espero que estos minutitos hayan servido. Vamos a tener más encuentros a lo largo de los jueves y bueno, esta fue la primera entrega, les mando un abrazo grande y espero que les haya gustado.